¿Qué hay gente bonita de YouTube? Bueno, pues en esta ocasión les voy a enseñar a modelar un bonito árbol como el que están viendo. En esta ocasión voy a utilizar dos programas, eso es lo interesante del tutorial. Voy a estar utilizando Sculptris para darle detalle al árbol y Blender para hacer la forma básica de nuestro árbol. Bueno, voy a parar esto. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro Blender. Y bueno, lo que voy a hacer es crear una escena nueva para que todos los parámetros estén en default, borro mi cubo de inicio, simplemente aprieto X o Enter y se borra. Me voy a mi vista de arriba, presionando la tecla 7. Creo un círculo y me voy a mi lista de enfrente con la tecla 1. Obviamente ya creé el círculo, aprieto la tecla E de extrusión, perdón, me voy aquí a donde dice Object Mode, aquí cambio a modo edición, aprieto la tecla E de extrusión y me voy aquí, ya está seleccionado el eje de las Z, si no aprieto eje de las Z y listo. Ya puedo hacer la extrusión de mi círculo hacia arriba, lo extruyo un poco nada más, luego aprieto la tecla S de escalar, hago un poco chico el círculo, vuelvo a aplicar la tecla extruir, vuelvo a extruir un poco, le doy un poco de ángulo a mi círculo, vuelvo a aplicar la tecla S de escalar, scale, vuelvo a hacer la extrusión, como yo quiera, vuelvo a escalarlo un poco, si se fijan ya estoy formando el tronco de mi árbol, estoy repitiendo simplemente lo que he estado haciendo desde el principio es seleccionar, extruir, escalar, seleccionar, extruir, escalar, seleccionar, destruir, escalar, voy a cambiar de vista, aprieto la tecla 5, con la tecla, con el mouse en medio, botón del mouse en medio, veo como está mi tronco, vuelvo a apretar S, extruir, otra vez, S otra vez, extruir, y bueno, está un poco raro, está un poco raro, la última parte, la voy a borrar, con control Z, aquí, 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 a ver, creo que está mejor, bueno, más o menos, a ver, bueno, pues creo que ahí está, más o menos, entonces, ahora lo que aplica, es simplemente, voy aquí a modo objeto, podemos ver un poquito mejor, no está tan mal, me voy aquí a file, me voy a exportar, webfront.obj, me voy a desktop, le voy a poner, este, árbol 4, porque ya tengo varios árboles guardados, el nombre, ustedes se lo ponen, en mi caso va a ser árbol 4, exportar, me voy a mi me voy a importar objeto, selecciono árbol 4.obj, le selecciono nueva escena, y listo, ya está nuestro, 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 árbol básico, cargado, bueno, pues ahora empezamos a modificar un poco nuestro, árbol, vamos a crearle, más que nada ahorita, vamos a ver cuánto, este, está con un bajísimo conté poligonal, 256, caras, o sea, muy, muy bajo, voy a dividir el objeto, porque si no, 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 no lo puedo, este, modificar, entonces, este, bueno, ya está, ya se ve mejor, inclusive, ya se le ven algunas, eh, pues, surcos, que inclusive hasta me puede servir para, para, este, para mi árbol, entonces, simplemente ahorita lo que voy a hacer es crearle unas, algunas ramas, y ya está, 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 ya y bueno ahorita lo que puedo hacer es darle un poquito más de textura a mi árbol si se fijan aquí tengo seleccionado esta textura y bueno pues ahí está básicamente en mi caso aquí si se fijan el árbol aquí arriba no cerré el árbol porque en mi caso cuando lo cerraba en Sculptris el blender no me lo cargaba no sé por qué si se fijan acá abajo tampoco cerré el árbol pero bueno pues en realidad no se va a ver entonces no tienen mayor problema esto ya lo podemos importar a cualquier programa texturarlo etcétera luego voy a hacer un un video tutorial con algunos bueno primero texturando texturando el árbol obviamente esto es un árbol muerto a lo mejor luego haga un árbol con ramas y con hojas y este bueno pues este es un árbol muerto como para unos renders este macabros o tétricos y como les digo en un próximo video probablemente haga el tutorial sobre texturizado de nuestro árbol o sea pintado y bueno pues muchísimas gracias por ver este video hasta luego y ojalá les haya servido hasta muy pronto chau